Hola, muy buenas a todos, soy Meper y estamos en un nuevo vídeo de analizando personajes nuevos que salen en Gran Blue Fantasy. Tenemos dos nuevos personajes que, uno ya lo conocíamos de las historias y otro ya lo conocíamos porque ya es una Summon que tenemos súper conocida, ya tenía su forma de personaje. Y me extraña de que haya salido Hidrasil, que es la primera que vamos a hablar, en su forma de viento antes de que tengamos al resto de los M1. Los M1 me refiero a Colossus, Ella, Lumineria, este tipo de agente celeste, por ejemplo. Y tenemos ya al primero de los M1 con su segunda versión. Pero bueno, vamos a analizarlos poquito a poco. Tenemos aquí la primera de ellas que es Hidrasil en su forma de loli, que estáis viendo aquí la carta de cómo es en el Rago Bahamut, en el primer juego de la compañía. Y a ver, primero de todo, es preciosa, pero vamos a ver qué utilidades tiene como personaje. A ver, voz no tiene porque son capanitas lo que suena. Veis que tiene estadísticas bastante bajitas, pero eso se explica con las pasivas. Tiene bajo ataque, pero tiene mucha más dificultad a que sea ella la tarjeteada por las habilidades de los rivales y por los ataques. Eso, ¿qué hace? Pues de que si al final del turno no ha recibido daño, entonces restaura la vida de todos los aliados y les da barra. Tengamos en cuenta eso de que da la barra porque vamos a ver cómo se suma con otras cosillas. La segunda de las pasivas es de que bustea la ganancia de la barra de los aliados dependiendo del número de crestas de viento que tengan. Eso es muy importante por el hecho de que es un personaje centrado en crestas y estamos viendo de que la barra se gana aumentada. Teniendo en cuenta que tiene ganancia de barra y ganancia de barra aumentada, podemos ver cómo esos números pueden subir bastante rápido. Y eso es muy importante de cara a jugarla en full auto, porque vamos a ver lo que hacen sus habilidades. La primera de todas, su Oggi hace daño masivo, teniendo en cuenta que tiene ataque bajo, pues no veremos unos números muy elevados. Pero eso es muy importante, pone crestas sobre ella misma y activa la tercera habilidad. Que esto está impresionante porque es una habilidad de marco verde. Las habilidades de marco verde, recordad que no se activan automáticamente en full auto. Porque son habilidades que, las habilidades de target, o sea que tú tienes que escoger algo, que sea para el objetivo o para la habilidad. O las de curaciones, que son de marco verde, no se activan de forma automática. Pues esta es una forma de poder hacer de que sí que se activen. Y además tenemos de que si tenemos cinco crestas, que es reciente fácil, con una forma que os voy a contar del equipo, pues podemos llegar a hacer dos activaciones de esto. Aparte de la curación que te implica, que he visto en algunos que es unos mil de curación, que no está mal, es poquito, pero no está mal. Te reduce el número de turnos que tienes los debuffos que te ha puesto el rival, incluso pudiendo eliminarlos. Debuffos que no sean eliminables, que se caigan por el tiempo, es una forma de quitártelos. Así que está muy bien en ese sentido. Y tiene doble activación con cinco crestas, por lo que estarías reduciendo en cuatro el tiempo que te metes los debuffos encima, y al mismo tiempo estarías ganando doble curación. Teniendo en cuenta eso, con todo lo que hemos visto por aquí, de la ganancia de barra y todo lo demás, pues es un personaje que pinta muy bien como para ser un support de primera línea. Pero también tiene la capacidad de que si tienen las crestas, y ella está en la suplente, seguiría aportando esa ganancia a la barra. Actualmente no hay muchos personajes de crestas en viento, pero hay uno muy importante que sería Tiamat. Tiamat es un personaje que se lleva sobre todo para poder quitarte la seráfica. Porque, recordemos, hay ciertos personajes que aportan el buffo que ponen las armas seráficas. Uno de ellos es Tiamat. Entonces, si llevas a Tiamat en el equipo principal, puedes quitar el arco seráfico y poner otro arma que te salga mejor para aprovecharlo con la summon. Así que, esto sería apoyando esa propia mecánica. Y Tiamat, encima, es que es bastante buena a la hora de potenciar ciertas cosas, y eso podría compensar la falta de daño que tiene esta señorita. Pero vamos a ver el resto de habilidades. Porque la primera habilidad a mí me encanta. Es un buffo, que te lo pones a los aliados, no puede ser eliminado. Y entre esas cosas puede ser que los demás buffos no pueden ser quitados. Así que, no solo los buffos de ellas, sino todos los buffos que tenga tu equipo pueden mantenerse. Y uno de ellos es de que reduce el daño recibido. Así que eso es brutal. Y además, los normal attack y los ogi recuperan vida. Esto viene estupendo para poder mantener un equipo en high level. Porque estás ganando vida por todas partes. Estás ganando vida con los ogi, estás ganando vida con los autoataques, estás ganando vida con el ogi de ella, porque activa esta habilidad. Puedes autoactivar esta en caso de que no estés en full auto. Tienes un montón de formas de curarte. Y esto es un buffo que no te pueden quitar y dura 5 turnazos. Vale que tiene una cooldown de 14 turnos. Pero yo creo que se puede compensar bastante bien en ese sentido. Sobre todo si tienes a otro personaje que es una arquera en viento. Que podría acompañar esto y reducir el cooldown de las cosas. Pero yo creo que esto todo podría seguir con otros personajes y seguir funcionando perfectamente. Y la tercera habilidad, que esto es bastante bueno. Porque pones crestas a todos los aliados y aumentas la barra en un 30%. Que no está nada mal. 30% es una burrada de la barra de lo que puedes aumentar a todos los aliados. Y teniendo en cuenta que es una activación de aumento de barra. Si tienes crestas, puedes que incluso sea más del 30%. Y eso pinta muy pero que muy bien. Aún así, el personaje, ya os digo. No lo veo como un personaje que vaya a romper el juego. Porque es un support. Es un support en viento que ahora mismo tienen muy buenos support. Tienen a la Eternal del Arpa. Tienen a Corwa de Verano. No están faltos ahora mismo de supports esta clase. Este elemento. Entonces, la veo como una buena adición. No comprendo porque la han metido a ella. En lugar de meter a otro personaje. Por ejemplo, ponme a Tiamat en otra forma. O mejor a Tiamat. Pero, no sé. Meter a alguien que es característico de ser del elemento de tierra en el elemento de viento. Antes aprovecha y utiliza el resto de personajes que tienes en M1 y en M2. Tienes ahí en M2. Tenemos a Grimmel en dos formas. Tenemos en M1. Tenemos a Tiamat en una forma. Y me estás sacando a alguien de tierra para ponérmelo también en viento. O sea, tenemos ahora mismo cuatro primals de M1 y M2. Que están disponibles en esta clase. En este elemento. No sé. Aún así, me parece una adición muy buena. Y ya os digo. Es preciosa. Así que, si vais a por ella, adelante. Y vamos a ver ahora un poquito el arma que la acompaña. Que no está mal. Y en este sentido, bueno. No está mal. Todo lo que veis aquí que tiene Healing Cup. Pues siempre es de... Vaya porquería. Tratándose de un personaje que tiene todo centrado en las curaciones. Es lógico que esto sea una habilidad de ella. Pero también hace de que el arma no sea para nada comparable con otras armas. Porque estamos hablando de habilidades Ventus. Esto es Cephyrus. Y en Cephyrus hay muchas armas mucho mejores que esto. Así que es un arma que no vamos a utilizar. Simplemente, pues podéis ponerlo como skin o lo que sea de algún arma. Pero no veo que sea un arma interesante para utilizarla. No la queméis. Porque si no tenéis prisa en quemarla, no la queméis. Pero os digo, no me parece un arma en el cual vamos a lanzar cohetes. Sinceramente. Y esto sería Hidrasil en su forma de Loli. A ver, me parece un personaje curioso. Cuanto menos. Sobre todo el tema de que tenemos curaciones. Que se pueden activar en full auto. Y eso siempre viene bien. Para mantener equipos así en larga duración y todo lo demás. Y el tema de que no te pueden quitar los buffos. Puede acompañar mucho de cara a la Eternal. Y de cara a otros personajes. Ya sea... A ver, lo de Korwa no. Porque lo de Korwa te da un poquito igual. Ya que tiene una activación bastante rápida. Pero en otros personajes podría ser útil. El tema es... Ahora mismo hay muchos personajes muy buenos en este elemento. Como para pensar que ella tiene un hueco. A no ser que sea en contenido muy específico. Aún así, me encanta que hayan incorporado a otro personaje más. Y nada, a ver si vosotros tiráis a por ella. Porque ahora mismo estamos en un banner que es Gala. Así que hay ciertos personajes gran disponibles. Y esta es una de las opciones que tenéis. Pero vamos a hablar en el próximo vídeo ya de la otra opción. Que me parece que es bastante más tocha que ella. Y nada, aquí os dejo con el vídeo de Hydrasil. Y saltemos al siguiente. Hasta ahora. Hasta luego. He dicho el saludo al revés. Soy tonto.